El Día de la Raza, pues, es una fecha que antes se festejaba, ahorita yo ya pasa, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, mañana hay clases, se trabaja y antes no se trabajaba, no había clases, era un día festivo, pero ahora hay que irse al Tule porque mañana es la fiesta en el Tule, el Día de la Empanada, van a haber muchos eventos en el Tule. No, yo sé que sí van a trabajar, bueno, ahora ya es el que quiera trabajar y el que no, pues, se va a sus marchas, ¿no? Pero, pues, es respetable. El Día de la Raza. Sí, sí sabía que no van a trabajar, no creo que eso, el día de mañana les impida realizar sus labores. ¿Eso es el descubrimiento de América? ¿Sí, no? ¿O estoy mal? Pero, pues, siempre se agarran días que no, o sea, esos no se sabe cuándo se van a descansar, la verdad. Día de la Raza, ¿no? Pues, depende de sus demandas, ¿no? Depende si el tiempo ha cumplido, pues, adelante, ¿no? Y si no ha cumplido, tienen el derecho de manifestarse. Sí, cómo no, el Día de la Raza. ¿Qué sabe acerca de esta fecha? Pues, es la época en que don Cristóbal Colón descubrió las Indias, porque no fue América, hubo la comisión, sin embargo, es el día en que se conmemora. Yo creo que negociando siempre se logran las cosas, cuando hay negociaciones se pueden lograr las cosas, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Y en esta negociación tienen que haber buenas voluntades, definitivamente.